Un proyecto de vida exitoso requiere de cimientos sólidos, rodeado de valores y una adecuada Guía tanto de la familia como maestros altamente preparados Nuestra visión apunta a ser referentes en el campo educativo local y nacional Formando agentes de cambio que impacten en la sociedad En este colegio he encontrado la tecnología para mi formación y el apoyo de los profesores Que hemos recibido clases de robótica, diseño gráfico y programación Lo que me gusta del colegio es que todos compartimos momentos como compañeros Tienen una muy buena enseñanza en distintas áreas del colegio Y también recolectamos momentos juntos como compañeros Las enseñanzas que adquiramos nos van a ayudar a solucionar los problemas que más adelante nos esperan en la vida Son herramientas que tendremos toda nuestra existencia para alcanzar nuestras metas y sueños Nuestra misión es impartir una educación integral que prepara al estudiante a ser líder y asumir los desafíos de la vida El camino del aprendizaje a recorrer es largo Pero en buenas manos será un recorrido placentero y fructífero Somos un colegio que consolida una metodología que genera estudiantes reflexivos y críticos con su realidad Todo esto con la guía de un plantel docente comprometido con su vocación En los primeros pasos del aprendizaje los niños entienden que pueden hacer la diferencia Aquí adquieren una actitud positiva hacia la vida con la ayuda de materiales didácticos y programas psicopedagógicos En el Colegio Alexander von Humboldt estamos formando a nuestros estudiantes en valores y en principios cristianos Que les ayudará a tomar correctas decisiones en sus vidas Decisiones que no solamente ayudarán a sus vidas personales sino también en su entorno social Un momento en la vida lleno de nuevas cosas por aprender En este momento de sus vidas necesitan entender que su crecimiento personal debe estar marcado por el esfuerzo y dedicación Al mismo tiempo que el disfrute de su cortera Esto ayudado también por el desarrollo de sus habilidades artísticas y deportivas Además de un seguimiento y apoyo de consejería En nuestra institución la familia es un factor muy importante Por eso dedicamos tiempo a que seamos parte integral de la sociedad Partiendo de los elementos fundamentales que es la familia, el estudiante No podría ser completo un camino de preparación para la vida Sin contar con principios sólidos cristianos Un lema de humanidad Amar a Dios, al prójimo y su creación Yo muy contenta de haber encontrado este colegio Porque es un colegio que siempre está a la vanguardia en tecnología Creo que si no me equivoco es uno de los primeros o de los pocos que tienen Por ejemplo pizarrón electrónico Y algo que me gusta mucho es que es una familia Más que un colegio es una familia Desde que entré al colegio noté un cambio Un cambio en mi enseñanza y en mis relaciones con mi familia y con la sociedad Porque el colegio no solo se basó en enseñarme Sino en enseñarme también los valores morales Que es lo que se ha perdido actualmente con lo que es la sociedad actual Aquí tuve una linda experiencia Nos enseñaron buenos valores, compañerismo, puntualidad Que me sirvió formándome como persona La educación que nos dieron aquí Los valores que nos inculcaron Fueron las bases para lo que ahora ya es mi vida en la universidad Colegio Alexander von Humboldt Excelencia académica Principios cristianos Y responsabilidad social AMIS Ekod聲 Salud Salud O Se Ce O recherche